Herramientas SEO gratis. De eso vamos a hablar hoy, en concreto de 7 herramientas SEO. Todas son gratis porque todas pertenecen a Google y todas son bastante fáciles de usar. Por lo tanto, si eres sobre todo principiante, tienes un negocio online que has montado hace poco o realmente no te has interesado mucho por posicionamiento web hasta ahora, pero quieres meterte un poquito más para copar esas posiciones primeras de Google, entonces este vídeo es para ti. La primera herramienta que recomiendo es el planificador de palabras clave de Google Ads. El planificador te va a dar muchas ideas para generar tu contenido en tu propia web, es decir, te va a ayudar con la búsqueda de palabras clave. Puedes atacar el asunto de dos maneras. Una es empezando tú a teclear palabras clave y ver las recomendaciones que te da el planificador y otra que yo encuentro particularmente interesante es empezar con una URL. Aquí la idea es clara. Vas a meter la URL de tus competidores, es decir, quieres ver para qué palabras clave tus competidores están obteniendo tráfico en Google, lo cual es fantástico. Google te va a decir tanto el volumen de tráfico que esa página tiene al mes como la competencia de esa palabra clave. La competencia va desde baja a alta. Entonces, si eres una página web pequeña o reciente, quieres ir a por palabras clave con competencia baja y con un volumen de al menos 500 búsquedas al mes. Que no te parezca poco, porque 500 búsquedas al mes, si posicionas arriba de Google, bueno, pues vas a tener un buen tráfico al mes, solo para una palabra clave. Entonces, en el planificador de palabras clave de Google Ads, vas metiendo las URLs de todos tus competidores y te irán saliendo solitas todas las palabras clave, o al menos ideas de palabras clave, para las que deberías tú posicionar tu web. La segunda herramienta SEO gratis de Google es Google Trends, es decir, Google Tendencias. Google Tendencias te da una idea general de la popularidad de una palabra clave para un determinado país. Lo primero que tienes que decidir es para qué país quieres posicionar. Google Tendencias lo que te da es la tendencia de una palabra clave a lo largo del tiempo. Entonces, lo que quieres es optimizar para una palabra clave cuya tendencia en el tiempo sea ascendente, es decir, que más gente la esté usando o que más gente la esté buscando en Google. Lo que no quieres es optimizar tu página web para una palabra clave cuya tendencia es a la baja. ¿Por qué? Pues eso, porque la tendencia es a la baja y cada vez menos gente busca por esa palabra clave, con lo cual sería una mala decisión por regla general. Otro aspecto interesante de Google Trends es que puedes comparar varias palabras clave unas con otras. Y si tienes dudas sobre cuál seleccionar de las dos, pues Google Tendencias te va a decir la que es más popular. La que es más popular no significa necesariamente que deberías optimizar para esa palabra clave. Aquí el balance justo, el baile perfecto, es encontrar un equilibrio entre volumen de búsquedas al mes y competencia para esa palabra clave. Si te ha gustado esta herramienta, danos un like que Olaf te lo agradecerá eternamente. La tercera herramienta SEO gratis es Google Analytics. Con Google Analytics vas a poder ver cuáles son las métricas de tu sitio web, es decir, cuántas visitas tienes al mes, de dónde proceden esas visitas, demografía, tasa de rebote, es decir, qué porcentaje de visitas ven una sola página web y luego se van, lo cual es malo, es decir, tu tasa de rebote debería ser baja. También el comportamiento del usuario en tu web, en qué páginas entra, en qué páginas sale. Y todos esos datos te van a permitir hacer decisiones futuras sobre contenido que vas a crear, pero también sobre cómo optimizar el contenido que ya tienes. Y como vivimos en una sociedad muy atareada, pues seguro que no vas a ir a Google Analytics todos los días a ver tus datos. Yo desde luego no voy. Entonces, una funcionalidad muy útil son las alertas de Google Analytics. Para ello simplemente tienes que ir a crear alertas y puedes hacerlo para cualquier cosa, si tienes un pico de tráfico, si tienes una bajada de tráfico, si tus ventas suben, si tus ventas bajan, cualquier cosa, con cualquier métrica, puedes crear una alerta y Google te va a enviar un email cada vez que se produzca una alerta, con lo cual no tienes que ir constantemente a Google Analytics a ver las métricas que te interesan. La cuarta herramienta SEO gratis que recomiendo es Google Search Console. Lo que Google Search Console te dice básicamente es si hay problemas con la indexación y el rastreo de Google. Es decir, si Google puede ver correctamente todo el contenido de tu sitio web o hay algún problema. Entonces te recomiendo que te centres en dos informes. Uno de ellos son los resultados de búsqueda, que te indica por qué palabras clave la gente te está encontrando, países de los que proceden esas visitas, páginas web más visitadas, apariencia, etc. Y el otro informe que te recomiendo que mires es el de cobertura. Cobertura te va a decir si Google encuentra errores de rastreo en tus páginas web. Si Google encuentra errores de rastreo, entonces probablemente ese contenido no lo va a mostrar en el buscador. Con lo cual, una de tus prioridades debería ser siempre verificar que la cobertura sea perfecta. Es decir, que no haya errores. La quinta herramienta SEO gratis que te recomiendo es PageSpeed Insights. Esto básicamente lo que te dice es cómo de rápido carga el contenido en tu sitio web. PageSpeed Insights te da dos números. Uno para móvil y otro para ordenador. El de móvil siempre va a ser peor porque una página web siempre carga peor en un móvil. Y ahí, en la propia página de Google PageSpeed Insights, te va a decir las posibles mejoras que tienes que hacer para mejorar la velocidad de carga. Cuanto más rápido cargue tu sitio web, mucho mejor para el usuario. Algo por encima de dos, tres segundos de carga empieza a ser preocupante. Normalmente, por lo que veo, los mayores problemas vienen de las fotos. La mayoría de sitios web usan fotos que son demasiado pesadas. Es decir, fotos que no están optimizadas para mostrarse en una web. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es, antes de subir fotografías a tu página web, tienes que optimizarlas y editarlas con un programa de edición de fotos. No tiene por qué ser Photoshop si no lo tienes, pero cualquier programa de edición gratis de fotos. Entonces, reduce el tamaño lo máximo posible, pero mantén la calidad de la foto. Algo en torno a 100Ks está bien. Y, desde luego, no hay ninguna razón para tener fotos gigantescas de varios megabits. La sexta herramienta SEO gratis que recomiendo es Google Optimize. Google Optimize es una herramienta fantástica porque te permite hacer test A-B con muchísima facilidad. ¿Y qué es un test A-B si no lo sabes? Bueno, un test A-B es tener dos versiones de una página web con ligeros cambios. Entonces, un porcentaje de tu tráfico va a ver la versión A de la página y otro porcentaje de tráfico va a ver la versión B de la página. Entonces, con Google Optimize puedes hacer un cambio fácilmente. Por ejemplo, cambias el texto del título principal o cambias el color de fondo de un botón, por ejemplo, el botón de compra o cambias una foto. Entonces, dejas corriendo este experimento que es como lo llama Google Optimize. Lo dejas corriendo durante unos días o unas semanas y Google va recopilando información y a lo largo de unos días o unas semanas, dependiendo del tráfico que tengas, Google te va a decir cuál es de las dos A o B la versión ganadora, es decir, la versión que obtiene mejores resultados. Y la séptima herramienta SEO gratis que recomiendo es la prueba de optimización para móviles de Google. Te vas a esa herramienta, metes la URL de tu sitio web y te va a decir Google si está optimizada para móviles o no. Si no está optimizada para móviles, es un gran problema porque hoy en día este año si tu web no está optimizada para móviles es una mala noticia porque más y más gente usa el móvil para navegar por la web. Si Google te dice en verde que tu página web está optimizada para móviles, fenomenal, buen trabajo y si no es así y obtienes una notificación en rojo, entonces asegúrate de abrir el informe de usabilidad que Google te genera con recomendaciones para que tu web esté optimizada para móvil. Y estas son las siete herramientas SEO gratis que te recomiendo. Si crees que nos hemos olvidado de alguna, déjalo abajo en los comentarios y también dinos en los comentarios de abajo cuál de estas herramientas es tu favorita. No olvides darnos un me gusta que ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, suscríbete al canal si no lo has hecho y así te podremos enviar nuevos vídeos sobre marketing digital y emprendimiento y nos vemos en la próxima. Hasta luego, vikingos.